El universo misterioso de Arthur C. Clarke ¿Qué fuerza o mano invisible crea en la noche cosechas circulares? Este granjero australiano está convencido de que estos círculos fueron hechos por los ovnis que vio despegando de esos lechos de juncos. ¿Tendrá razón? Hay campos de energía hasta ahora desconocidos para la ciencia que se generan dentro de las cosechas circulares. Misterios de Arthur C. Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio, un inventor del satélite de comunicaciones. Ahora en Sri Lanka medita sobre los enigmas de este y otros mundos. El universo misterioso de Arthur C. Clarke Cosechas circulares Los misterios también son una moda como cualquier otra cosa. A principios del siglo XX, el espiritismo fue toda una pasión. En los 50 hubo una plaga de platillos voladores. Luego en los 80 la fuerza de un nuevo fenómeno surgió en la campiña inglesa. Los campesinos estaban aterrados y en general molestos al descubrir inmensos círculos de trigo aplastado. Cada año más y más cosechas circulares fueron reportadas. 20 en 1986, 300 en 1989 y casi el doble solo un año después. Las cosechas circulares fueron apareciendo por todo el mundo. Inclusive aquí en el lejano oriente, en los campos de arroz. Pronto las cosechas restantes estuvieron en peligro de ser aplastadas también. Desde los controles de su avión, Bus Tyler ha inspeccionado más cosechas circulares que cualquier otro ser viviente. Durante el verano, todos los días se examina minuciosamente los campos ingleses buscando formaciones recientes sobre los grandes campos de trigo cerca a Wissex y los fértiles pastos del Valle de Thames y ha fotografiado cada pictograma inquietante. Ha visto toda una gama, desde simples anillos hasta intrincados diseños y ha almacenado toda clase de explicaciones, desde asustados cerizos hasta helicópteros de acrobacia, desde parqueaderos para extraterrestres hasta fuerzas desconocidas de la tierra y el viento. Él ha visto el simbolismo en la campiña occidental del rey Arturo. Matemática plasmada por el trigo en Cambridge e incluso humor para celebrar una carrera de bicicleta. En un mundo aparte, George Beardley ha estado cazando durante cerca de 30 años algo que él vio aquí. Esto sucedió en lo profundo de estos aislados lechos de juncos al nordeste de la Australia tropical. George cree que vio un resplandor momentáneo de un ovni despegando. Los lechos de junco produjeron un sonido aterrador. Él quedó marcado por la experiencia al igual que el terreno. En un principio, pensó que el silbido salía de su tractor. Yo estaba aquí afuera, al otro lado del tractor, revisándolo y tratando de convencerme de que no lo había visto. Pero luego se veía como un platillo volador. Creo que no lo pude ver mucho tiempo y simplemente desapareció. Momentos más tarde, una estera de junco de varios pies de ancho estaba tirada sobre la superficie del lago. Se veía como un nido gigante. Los juncos fueron aplanados formando una espiral perfecta de nueve metros de diámetro. George llamó a su vecino. Albert Penisi cultiva caña de azúcar en esta tierra. Él también se aterró con el círculo especialmente por su fuerza. Era de 60 centímetros de ancho y fácilmente soportaba su peso. Yo pienso que éste podría sostener a 10 o 12 hombres. Ahí estamos George y yo examinando los juncos y cómo se convirtieron en una plataforma. Estos eran muy anchos en la raíz. Usted no podría caminar por entre estos de ninguna manera. Hoy día, ambos, George y Albert, continúan convencidos de que extraterrestres visitaron este sitio y dejaron la evidencia en los juncos. Pero lo que George vio fue a un ovni elevándose de la laguna. Así que yo supuse que un ovni fue el que hizo el círculo. Luego escuchó gente diciendo esto podría ser causado por helicópteros invertidos, aves zancudas pisando con fuerza alrededor y haciendo un círculo, o cocodrilos agarrándose entre ellos las colas y girando alrededor. Esos fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Y lo que sigue, adentrándonos, entendiendo y descubriendo los increíbles círculos de Inglaterra. Y un secreto de hace 50 años. Katskin es quizás la primera testigo ocular del mundo de un círculo. Ellos vienen de todas partes del mundo, hasta los campos de Gran Bretaña, como si fueran atraídos por un magnetismo al cual no se pueden resistir. Siete. Siete. Extrañamente, todas las espirales y todos sus círculos, todos tienen siete puntos. Sí, una irradiación en este sector. Pienso que debemos parar allá, si no le importa. Ahora, ahí está una. Solo sacúdala. Porque esas energías son fuertes y desagradables. Bien, Lin, tu aura debió haberse expandido, así que veamos qué tanto lo hizo. Aquí está la diferencia. En los años 30, una chica adolescente fue enviada a su casa porque estaba enferma. Katskin debió permanecer sin ir al colegio por la fiebre escarlata. Katskin no reveló lo que vio aquí hasta después de medio siglo, cuando comenzaron a aparecer por docenas las cosechas circulares. Era un adorable y caluroso día, un día parecido al de hoy, como si viniera una tormenta. Enfrente de mí, allá estaba este gran campo de trigo, yo estaba masticando un poquito de hierba, igual que ahora. De repente, de repente vi un torbellino grande, justo en medio del campo, y botaba materiales como a 9 o 12 metros de altura. Todo desapareció de repente. Todo el material cayó al piso, y yo estaba fascinada con esto, y era aterrador. Eran círculos de trigo, aplastados, blancos y grises. Y yo tenía sandalias puestas, así que sentí que el trigo estaba muy caliente para mis pies. Todo cayó, como cuando uno tiene un paquete de cartas y se caen unas contra otras. El trigo estaba como ese, en una dirección perfecta, y todas las espigas del grano estaban entretejidas por todos los lados en algo circular y hermoso. Esto solo puede ser una presión muy fuerte para compactar todo ese grano en el piso, y de esa forma tan particular. Entonces aparecieron cartas en los periódicos sobre esos maravillosos círculos, que se descubrían por todo el país, y que estaban hechos por el hombre de alguna manera. Cuando ellos empezaron con lo de los extraterrestres, me sentí incómoda, porque pensé, yo he visto hacer esas cosas, y nada tiene que ver con extraterrestres o extranjeros. Quisiera saber cómo se formaron, si es por una corriente eléctrica, si es algo en el suelo que se forma de manera diferente, de acuerdo a las condiciones climáticas. No lo sé, pero si usted lo descubre, me lo deja saber. La historia de esta dama es valiosa. Es la única de cientos de narraciones de testigos oculares que data de antes de los 80. Los primeros estudios fueron hechos por meteorólogos. Ellos no tenían razón para sospechar que eran engaños, y se maravillaron al pensar que el fenómeno podía ser causado por torbellinos. El doctor Terence Meaden investiga fenómenos climáticos poco usuales. Sus reportes vienen de gente como el agricultor Tom Winnett. Tom dice que él también vio formarse una cosecha circular, pero su experiencia estuvo acompañada de efectos extraños. Su auto se bloqueó, se escuchaba un zumbido y vio chispas que danzaban en el aire. Cuando regresé al camino, el auto, las luces y la ignición, todo estaba muerto. Así que escuché ese zumbido, que venía del lado opuesto del camino de uno de nuestros campos. Y simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Así que caminé afuera y di un vistazo. Y era un zumbido muy suave, más o menos como el de una máquina de coser a la distancia. Y esto fue aterrador. Había ocasionalmente pequeñas chispas rojas, no cualquier cosa. Chispas que usted solo podría ver de noche. A la mañana siguiente fui a los alrededores y me detuve en las entradas, y ahí estaba un círculo perfecto en los campos. Círculos de trigo. Para el meteorólogo Terence Meaden, la experiencia de Tom era la evidencia que él había estado buscando. Meaden cree que una extraña combinación de temperatura y terreno pueden levantar un torbellino muy localizado o un remolino, el cual se reduce a gotas, dejando círculos de trigo aplastado. Esta es una situación perfecta para la formación de círculos. Yo predije que esto pudo haber sucedido. Esto es para decir que hay una colina de cierta importancia justo ahí, al occidente. Siendo las condiciones tranquilas esa noche, estoy seguro que la misma montaña proporcionó el obstáculo que produjo un pequeño remolino. Me complació mucho recibir la llamada de Tom y escuchar sus observaciones. Muy pocas personas han sido afortunadas en ver esto. Tom es un testigo fiable. Él es un buen hombre de campo, un buen observador, y no tiene ninguna razón para buscar publicidad. Mi teoría se adapta muy bien a las cosechas circulares ordinarias. Verdaderamente no hay sugerencia al respecto. Nadie más ha venido con cualquier otra explicación sobre el fenómeno. Si mi teoría no es correcta, entonces ¿qué va a hacer? ¿Van a ser los duendes? El agrónomo John Graham separó las cosechas circulares de trigo de la cizaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!